El currículum sentimental de Isa que asusta a Isabel Pantoja La relación de Isa Pantoja, Chabalita, y de su madre Isabel Pantoja se mueve entre sus habituales fronteras del amor, el enfrentamiento y la indiferencia. En los últimos tiempos, la ruptura de Isa Pantoja y Alberto Isla parece haber supuesto un acercamiento entre madre e hija. De momento, Chabalita acudió a Cantora para celebrar el cumpleaños de su madre el pasado 2 de agosto. Allí, siempre pegada a la parte familiar con la que actualmente tiene trato, como su prima Anabel y su hermano Kiko, felicitó cariñosamente a Isabel Pantoja vía redes sociales y participó en la celebración familiar. Una celebración en la que también se dejó caer Omar Montes, quien se postula actualmente como la nueva ilusión de Isa tras su ruptura con Isla. El joven, de momento, cuenta ya con la aprobación de Kiko Rivera, con el que le une una amistad, pero con la tonadillera el camino es más angosto. ¿Por qué? ¿Quién es este joven que incluso ha confirmado su relación con Chabalita? Te puede interesar Isabel Pantoja, se apaga su estrella. Recuerda el sorprendente regalo de Isabel Pantoja por su cumpleaños. Omar Montes, padre de un niño, se crió en Carabanchel, el humilde barrio madrileño donde sigue residiendo a día de hoy y del que presume siempre que tiene ocasión. No olvida sus orígenes ni tampoco cómo se labró su carrera como boxeador cuando de manera muy prematura decidió abandonar los estudios. La competición de dicho deporte supuso los ingresos principales del joven hasta que la televisión se cruzó en su camino allá por 2013. Comenzó sus pinitos en dicho mundo acudiendo a mujeres, hombres y viceversa, primero como público y después como pretendiente. El boxeo entonces pasó a un segundo plano y la televisión y una incipiente carrera musical se convirtieron en su nueva fuente de ingresos. Finalmente, fue este arte, el de la música, al que decidió entregarse Omar y con un estilo que se mueve entre el flamenco y el reggaetón ha ido cosechando éxito tras éxito que actualmente le mantienen de gira. De hecho, hace solo unos meses Sergio Ramos citó una de sus canciones como un imprescindible de su playlist. Como ya ocurrió con este joven y la popular Ilenia con la que rompió de manera abrupta, Isabel Pantoja y Omar juegan al despiste. Son numerosas las muestras públicas de afecto en redes sociales que situarían su amistad en algo más, pero mientras ella se afana en negarla mayor, él asegura estar ilusionado convirtiendo su romance en todo un sinsentido. Estas últimas declaraciones del madrileño que, recordemos, contradicen la versión de Chabalita no han sentado bien en Cantora, desde donde no ven con buenos ojos la nueva relación de Chabalita. Sí, como adelantábamos al inicio de estas líneas. Kiko Rivera si ha dado el visto bueno a esta nueva amistad entre el cantante y su hermana, la tonadillera preferiría que su hija se mantuviese un tiempo ajena a la polémica y rodeada de amistades prudentes, discretas y ajenas al show business. Omar no encaja con esta descripción ya que ha hecho de su faceta pública un escaparate en el que se muestra su día a día sin pudor. Una rutina marcada por la exhibición de sus ostentosos coches deportivos, sus caras botellas de alcohol e incluso armas, que quizá formen parte de algunos de sus videoclips. Los otros sustos de Isabel. La trayectoria de Omar coincide así, en parte, con la de otra de las conquistas de Isa. Una de las últimas preocupaciones de su madre, Isabel Pantoja, se remontan al breve romance que la joven mantuvo con Fausto Cabrera. El hermano de la que fuera pareja de Kiko Rivera. Techi, mantuvo una relación con Isa Pantoja que incomodó enormemente a la tonadillera por su turbio pasado. Tiene una orden de alejamiento con una chica y en la Guardia Civil ocho detenciones, cinco de ellas por robo de vehículos, dijo Mila Chiménez en Sálvame, confirmando los peores presagios de Isabel Pantoja. Aquello finalmente no tuvo ningún recorrido ya que el romance fue tan corto como intenso. Fausto se cruzó en la vida de Isa cuando ésta mantenía una relación de idas y venidas con otro enemigo de Isabel, Alejandro Albalá. El eterno aspirante a piloto no tardó en revelar los secretos de Cantora y su traición le costó que su suegra emprendiese acciones legales contra él. Ahí es nada. En septiembre de 2017 Albalá e Isa rompieron finalmente su matrimonio recordemos que se casaron sin Isabel Pantoja mediante al otro lado del charco y entonces volvió a la vida de Chabalita el padre de su hijo. Alberto Isla, otro eterno enemigo de la tonadillera con el que también ha tenido sus más y sus menos. Por isla incluso se negó a acudir al bautizo de su nieto, pero, viendo el historial de su niña, acabará Isabel Pantoja echando de menos a su yerno.